¿Alguien por ahí? ¿Alguien por ahí? ¿Por ahí? Oh, me siento muy solito en estos días de cuarentena. No sé qué hacer. No sé qué hacer, me aburro mucho. Ya estoy cansado de jugar videojuegos. Ya estoy cansado de ver noticias tristes. Ya no sé qué hacer. Hola, hola papitos, mamitas, niñas y niños de la Academia de Arte Semillas. Este es un cordial saludo que les extendemos desde toda el área de profes de la academia. Queremos no perder conexión con ustedes. Queremos que los niños no pierdan el proceso que llevan. Sabemos que son épocas difíciles, pero en estas épocas el arte es una de las maneras de resistir, es una de las maneras de permanecer, de no perder la fe y de amar la vida, de amarnos a nosotros mismos y a nuestras familias. Yo soy la profe Dayan del área de teatro y les quiero dar unas recomendaciones para que no estén tan tristes como chocolate. Una de las primeras premisas que yo trato de inculcar en los alumnos y alumnas de la academia es la idea de que el teatro es el lenguaje que nos permite contar historias y no los permite hacer a través del juego. Es el juego con reglas. El teatro es una oportunidad para utilizar todo nuestro cuerpo en pro de algo que queremos decir. También es una oportunidad para liberarnos, desestresarnos, despejarnos, conectarnos con otros cuerpos, con otras ideas, poner mejor dicho en pro todo esto que se llama cuerpo, mente, espíritu, todo. Entonces les voy a dejar algunos jueguitos para que los hagan con ustedes, con sus familias. Bueno, el primer juego se llama Júntense y consiste en que una persona es vocera y pone música. Los demás bailan y cuando la música se detiene, la persona que es la vocera debe decir Júnten cabeza con codo o cola con espalda y los demás deben hacerlo. Se puede jugar mínimo de a tres. ¡Más energía en esos cuerpos! ¡Pie con pie! ¡Listo! ¡La última! ¡Cola con espalda! ¡Listo! Objeto en el centro y consiste en lo mismo, una persona dirige, ubican un objeto en el centro y esta persona va diciendo toca tus dedos con tus cejas o tus dos codos y los demás lo deben hacer. Cuando él dice manos al objeto, el primero que coja el objeto gana. Oreja, nariz. Ojo, ombligo. Cabeza con rodilla. Codo con rodilla. Codo con rodilla. Codos juntos. Manos al objeto. El tercer juego consiste en contar una historia. Todos deben contar o construir una historia en grupo, pero la premisa es que cada uno puede decir solo una palabra. Entonces se ubican en círculo y en sentido de las manecillas del reloj, cada uno va diciendo una palabra que debe tener concordancia con la anterior para contar así una historia. Todos atracados por ladrones del sector. Pero nos llegó ayuda de policía de 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 No, no.